y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se llené vamos y si vas a todos chicos y chicas pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy que el tío está bailando chicos pues gente estamos bailando pero estamos en la bomba al rey ojo y tenemos nuevos códigos y vamos a ir a por ellos madre mía volando volando siempre arriba bueno que vamos a ir a por esos códigos pero como siempre lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que tío pues para jugar juntitos en los directos y nada vamos a ir a por esos códigos no que tenemos un código nuevo y vamos a ir a por el donde tenemos que ir a colocar los tío baja ya de la nube bueno gente pues tenemos que ir a esperar que me coloque aquí en la grada tenemos que ir a el menú vale abrir menú aquí que os señalo le pinchamos vale aquí está perfecto y ahora tenemos que ir en vez de perfil habilidades tiendas en cae mundos seguimos avanzando grupo ayuda ajustes aquí está chicos le pinchamos ajustes perfecto y aquí es donde ponemos esos códigos así que vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar se viene y aquí tenemos el súper mega código código nuevecitos sub 2 a casual la s de sub en mayúsculas el 2 el a en mayúsculas casual en minúsculas todo juntito y este código nos va a dar 30 minutos de por dos de experiencia así que lo pongo en grande copiarlo bien y reclamamos 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 hoy está chicos cargando 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 ahí está desbloqueado bueno bueno tremendo código y vamos a ir a por el siguiente y último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego vamos a por él y último código tex prueba todo en mayúsculas un código fácil y sencillo de cuatro letras y este código os va a dar y os digo porque os va a dar y a mí no porque ya lo canje en un vídeo anterior y os va a dar por 5 de xp durante 10 minutos así que copiarlo bien queráis a reclamar y antillo le dirá pues que ya las canjeado tío bueno pues el código nuevo que hemos puesto nos ha dado tremendo 30 minutos de por dos de experiencia aprovecharlo bien porque tío la verdad que siendo muy manquitillo no lo va a aprovechar mucho bueno gente un sitio enorme os quiero muchísimo ya sabéis un super like suscribiros y los vemos en los directos el pillo se va hacia la luna chicos me queda un largo viaje adiós adiós adiós